El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa algo ante nadie le puede alcanzar El nano es el nano, no quiero a Barrichello, sumater ni al batón porque es el nano Quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault ¡Barrichaloso! El nano es buena gente, es un tío enrollado y dentro del circuito...